Bienvenidos al tercer capítulo de FIFA Volta al Modo Historia Y como os dije, quería probar lo que es toques a la red, ¿vale? No sé qué es, bueno, 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 what? Madre mía, tocuda, ¿pero qué hay que hacer aquí? Ah, vale, ya lo entiendo, madre, ¿se puede reiniciar? Vale, vale, o sea, tenemos... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, porque esto es un poco complicado, sinceramente Porque se supone que tengo que ir así, sin que se me caiga, ¿no? Supongo Hostia, mola bastante Pero, hostia, es complicado un poco, ¿no? Hostia, 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 compañeros, ya está en la B, ¿no? Vale, 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 vale Se supone que es así, ¿no? Vamos, hay que ganarle a la CPU, no sé... Sinceramente si te dan algo con esto, pero bueno ¿Qué ha pasado? Vale, pues nada, ya está Pues ya está, era simplemente eso, vaya tela Pues nada, nos quedamos para jugar la final en Tokio A ver qué tal, ojo ¿Puedes subir esto? Cuidado que te caes, Zipni Joder, se ha venido arriba, ¿eh? Se ha venido muy arriba, compañero, muy arriba ¿En serio? Vale, está mola ¿Verdad? Sí ¡Oh! Olvide la cámara ¿Pero qué te pasa? Bueno ¿Qué haces aquí? Solo necesitaba descansar un poco Alejarme de todo Mira Si no se llega a él Seguro que no estaríamos aquí Cierto Los hay que solo piensan en sí mismos ¿Es verdad? ¿Es verdad? Sí A los ocho años mis padres cortaron Ya era suficientemente mayor para quedarme hecha polvo Luego me enteré de que pasó poco después de conseguir la ciudadanía ¿Con quién te fuiste? Con él Ella tenía sueños Bueno, los tiene Creía en ese rollo del sueño americano Ya sabes, rodeo drive, cochazos, casa en la colina Sí El sueño Y claro, nuestra humilde familia no era así Vaya Vaya por Dios Siempre he pensado que El problema era yo Que era culpa mía Claro que no ¿Fútbol callejero? He tardado 10 años Encontrar mi sitio Pues nada Vamos allá, ¿no? Bueno chicos Estamos ya en la final Le vamos a dar Y que sea lo que Dios quiera Por favor Hay que ganar, ¿eh? Porque está la cosa chunga Compañeros No sé si bajar la dificultad, ¿eh? Porque es que le cuesta muchísimo En serio O sea, parece que no Pero hostias Vamos allá Compañeros, la final, ¿eh? No sé qué pasará si ganamos la final Y bueno, si perdemos tampoco lo sé La verdad Así que bueno Ya por lo menos tenemos 3 skills Con nuestro jugador Que oye Algo es La verdad Podemos hacer Este regate por lo menos Vamos Bien, venga Va, 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 va De verdad De verdad Quiero ganar Quiero ganar Y ya estaría ¿Vale? O sea Vamos a ganar Y luego ya Pues Conforme Vayamos Pillando regates Pues ya estaría Hacemos más regates Y ya está Porque es que ahora mismo Podemos hacer 3 cosas Aunque bueno Por lo menos ya tenemos una Skiller Que por lo menos algo es Eso sí Es que es muy lenta, tío Vamos La jugadora esta Bueno, que ha traspasado Ahí a otra Tiene 5 de skills Lo que pasa Es que es súper lenta Es que a ver Tenemos un equipo Bastante lamentable A ver Acabamos de empezar Como Aquí el que dice Hostia Ha hecho un regate Haced una foto Es lo malo Que la máquina Hostia Gol, gol Por Dios Vamos No suele hacer regates Tío La máquina Es una pena Vamos Ay por favor Si sale eso Ay por favor Si sale eso Es que con estas porterías Esto sí es verdad Que es más complicado Pero bueno Venga Hay que ganar Por Dios Vamos Gol Mételo Ahí está Vamos Tío Ya está Ala Madre mía Lo que cuesta Un profesional Chiquillo No me quiero imaginar Ya en leyenda Wow Por favor A ver que pasa ahora Tengo ganas de saber Que ocurre En la historia Vaya Vale Grandes Tío Leyendas Tío Increíble Ojo Madre mía Nadir Zipdi Chicos Toma Ahí está Brutal Que guapo Vale voy a subir esto Esto es increíble Esto sí Esto Lo va a petar en tu canal Red Hombre eso espero Con confianza Para tu casa Crack La cara De la tristeza Ahí 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 Enfoca Que grande Felicidades En cuanto a disculpas Las he visto peores No os culparé Si no queréis Volver a verme Pero si hay algo Que pueda hacer Para ayudaros Si ahora A tu casa Lo hagas No lo hagas Lo hizo No me lo creo ¿De verdad Ha pasado esto? ¿Puedes volver a verlo? Sí Por favor Bueno Ya vale de cámaras Que chistoso Está Tiene que levantar Su trofeo Ah Sí A ver Sí Gracias Tokio Tu equipo Ha jugado Con mucho coraje Sí Gotaro Sí Vamos Sí 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 Avisadme Cuando queráis Echar un partido En serio Pásame el Whatsapp Tío Ganamos Nuestro primer Torneo Ahí está Vámonos 5 a 2 Joder Os ha costado Un huevo Vale Vale Esto tengo que ir Desbloqueándolo No tengo que gastarme monedas Bueno puedo gastarme Monedas si quiero Pero no hace falta Vaya Vale Puedo contratar A un futbolista Pillamos a Jebsen Casi Venga Venga que te pillo Crack No tienes tú ni Fe ni nada Va Es que este es cojo No voy a coger a ninguno No voy a coger a ninguno Son cojos todos Y menos Cojo a Jebsen este ¿Sabes? Casi Venga Vale Subo de nuevo El audio Para que lo escuches bien Bueno 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 Venga El show Ah partida ahora Contra Tokuda Contra Kotaro Tokuda Pues venga Pa'lante Venga vamos Esto va a ser Chungo eh Contra Kotaro Venga va Vamos Vamos Ahí está La primer gol La primer gol Estaba clarísimo Si me dejas así Solo Yo esto Lo meto Pero Easy Por favor ¿Está llevando a Farrer Williams O que Mi jugador Se le da una Ahí Vamos Madre mía Madre mía Rotísimo Bueno Espectacular este gol El mejor gol que hemos marcado Yo creo De todo lo que llevamos Es brutal Madre mía Por favor Que golazo Mira mira ahí Bicicleta Cuspokus Y venga ha faltado Una Rabona O algo Eso sí Solo Uff Vale Cinco Joder Vamos Ahora que ocurrirá Creo que Bueno Cambiaremos de destino Obviamente No nos vamos a quedar aquí En Tokio Pañeros Vaya Golazo Es que mirada Ahí por favor La jugada estrella del partido Toma Y vale Pa' dentro ¿Podremos contratar a alguien? No No está bloqueado Cabrones Bien 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 Buen trabajo Bien Bien Buen partido Sí Bien jugado Buen trabajo Buen partido Bien hecho Comedito Sí Colega Este chico Tiene algo especial Sí Cierto ¿Una foto? Claro El selfie Ahí está Grande Vale Se viene A ver que se viene ahora Bien hecho en Tokio Red Ha estado bien Pero Unos pocos jugadores No es un equipo Quiero que voléis a Amsterdam Allí el juego es diferente Más Amsterdam Quiero que vayáis a donde entrené con Ed Van Gils Entiendo Acabo de llegar a casa después de la operación y queda mucho por hacer Necesito que sigas buscando gente Y bueno, ya sabes lo que dicen Si Amsterdam no te mata, te hará más fuerte Eso Chao, bro Bueno Pues a Amsterdam Que nos vamos A hacer travesuras A ver What? Vale Tipo de torneo Racha de victorias Ojo eh Porque te salen más ciudades y demás Juegan en un callejón Aquí no hay nada Y a ese tío ¿Qué le pasa? ¡Eh! ¿Pero dónde quieres que me meta? Ese no era el de nuestro equipo Efectivamente Está cachas Y cabreado ¿Decías algo? No te he oído Venga Sal y me lo repites No puede ser ¿Sí? ¿Eh? ¡Ese sí! ¿Qué hacéis aquí? Nos manda Jay Estamos dando vueltas Nos dijo que hay una pista por aquí Sí, la llaman ¿Cómo era? ¿La olla a presión? ¿No será la caldera? Sí Sí Sí, sí La conoces La caldera Pues claro Voy para allá Pero no deberíais ir Es un sitio chungo ¿Nos ves asustados? Eso ¿Sí? Vale Pues aparcad ahí Y ya veremos Bueno, parece Hawkeye esto, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Sí Si es mucha presión No entréis ¿No os avise? Ed Van Gills Ed Espera Ojo ¿Qué tal? Hemos perdido ¿En serio? Sí Ya ves ¿Contra quién? Quédate y lo verás Roque o Vinicius, ¿no? ¿Qué me decís? ¿Queréis probar? Dadnos un partido Por favor Cuatro contra cuatro Portero, jugador Quien gane, sigue No podéis presentaros sin más Nadie sabe quiénes sois ¡Eh! J10 Os toca Bienvenidos a Amsterdam Van Gill sabe quiénes somos Eso parece Pero en la caldera No eres nadie hasta que lo demuestres El padrino se ha metido de invitados El récord son cinco victorias Buena suerte Hay que ganar cinco Madre mía Nos van a reventar, chavales Madre mía Hostias Mirad, parece que en cada ciudad Hay, bueno Un desafío Contra una Una leyenda Vaya Así que aquí tendremos a Van Gill, supongo Lo haremos también En el siguiente capítulo Pero vamos a ver Vamos a seguir con la historia A ver qué dicen Falta Tío Ha sido falta No me jodas No me jodas Vamos Mételo Vamos Joder Qué suerte he tenido ahí Vamos Primer partido fuera Vamos Joder Que has visto Otra vez Vale A ver He probado Modelo final Con surcos Ectobalades Una muy buena Contraba fabricando Menudo Muy buena calidad Qué guay Trent Jojo Y esas tapas Qué callado Te lo tenías Ah, no No es eso Teis ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no quiere contarlo? Ya está bien ¿Vale? Dejadlo Sí Esas Espera ¿Las has diseñado tú? Yo Oh, macho Pero si son la caña ¿Son tuyas? ¿Eso pensáis? Claro que sí Te has diseñado tus zapatillas Pero eso se puede hacer Cómo mola Venir Ojo Son un prototipo No lo sabe nadie Suela acolchada Con menos impacto Y surcos octogonales He estado ahorrando Para que alguien Me las fabrique Y las van a hacer Creo No sé Creo que estoy soñando Oye ¿Se pueden reservar? La verdad es que Ni lo había pensado Pero Si al final salen Un par es tuyo Bien Son mi número Dios, vamos Fuera Venga Oye Oye Pues nos podrían regalar Unas zapatilluelas Por favor Estaréis viendo Los mejores goles De cada partido Porque son muchos partidos Y esto se va a hacer Súper largo Así que os voy a poner Solo Por los mejores goles Las mejores jugadas De los partidos Y ya está Vamos No Tío No Vamos Por Dios Vamos Joder Vámonos Me he acojonado Qué buena Qué golazo Qué golazo De Citi Qué golazo Así sin poner Mira Solo Solo que están ahí Vamos La madre que lo parió Menos mal que he hecho cambio De la plantilla Madre mía Qué buena Qué buena Qué golazo Joder Ahora sí Ahora sí Va Va Es que Es que como mierda Como mierda Tengo que repetir Los seis partidos Es una maldita burrada Vamos Vamos Joder Vamos mal Tío Otro partido ahí Sufriendo Joder Qué asco Ahí va el quinto Sí, ¿no? Genial Cómo ha costado En serio Son cinco Es un récord Somos los reyes De la pista No 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 Con cinco Empatáis ¿Con quién empatamos? No sois nadie Hasta que lo demostréis Venga ya, chaval ¿No sabes lo de perro ladrador? Guau Tengo una idea ¿Lo hacemos interesante? Cuéntame Si ganamos Vuelves al equipo Bueno Si ganáis Nos vamos Dame más presión No tenéis nada que hacer Se acabaron los vaciles ¿Uno más? Solo uno más Vamos a muerte Se viene Se viene, chicos Además lo vamos a jugar Tal cual Lo vamos a jugar en este capítulo Y nos quedaremos Pues bueno A ver qué ocurre En el siguiente Vaya Este va a ser quizás Más largo No lo sé Qué buena era Por favor Qué buena era No tengo portero No me jodas Bien Hombre Hay que poner un poco de clase También Vamos Vamos Bien Muchacito Muy cerdo Pero os gol Sirve igual Joder Madre mía Es que no quiero Es que son seis partidos Los que tendría que volver a jugar Si pierdo Es una maldita burrada Vamos 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 Ale Ale A pastar Vente para el equipo De nuevo compañero Que seguro que tienes buena media Y además Haces botas Y yo quiero unas nuevas botas Para aquí mi gente ¿Vale? Por favor Madre mía Qué sufrimiento Esto jugarlo en profesional Chicos No lo hagáis Hostia Madre mía Y madre mía Y aquí está Lo tenemos de nuevo En nuestro equipo Lo contratamos Si hay que dejar a alguien Pues Te vamos a dejar a ti Que ni te he utilizado Vaya Así que Vámonos Vamos mejorando el equipo Hostia Luego tendremos a Vinicius Quizás Ojalá Y luego seguro que tenemos A las leyendas No sé ¿Este silencio es bueno? No sé ¿Qué está pasando? Sí Sí Aprended Colegas Somos los reyes De la pista No, no, no ¿Dónde está Mi corona? Bueno, bueno Todo sabrá Si dijiste Que eras el rey Nunca he dicho eso ¿Y sabes por qué? Esta pista Ya tiene una reina Bueno No, no No, no No, es normal ¿Me recuerdas a Ed? No Me queda mucho Por recorrer Tenéis algo especial Jay tiene suerte Pues nada Compañeros A jugar otro partido Madre de Dios Y ya está Lo vamos a dejar Después de este partido A ver Qué es lo que ocurre Ya Dejamos a Amsterdam ¿Vale? En este capítulo Ya Pues a la mierda Amsterdam Ya Quiero irme a otra ciudad Porque este campo Lo tengo muy visto De la demo Claro A ver Es que llevan a Rogi Quiero decir Luego podré fichar A uno de De los otros ¿Vale? Como se nota Madre mía La paliza Compañeros Vamos Mételo Vamos De verdad Estoy pensando muy fuerte En ponerlo En aficionado En serio Cuesta muchísimo Es que me imagino Perder los seis partidos Y repetirlos Y me voy a enfadar Vamos Vamos Mierda Alguien 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 Eso es Puto santo Por favor Claro Ya Tenemos Mejor equipo Ahora sí Ahora qué Venga Uy Ogai Que me dejan Bueno pues En verdad Tampoco es que hay aquí Gran cosa No sé Vamos subiendo La media De los Futbolistas A mí también Pues sí Pues sí Sí Ven aquí No esperaba Irme de aquí Con una derrota ¿Una foto? Claro Sí Claro Cómo no Le decís a Jane Que Rocky os bendice A ver que se están flipando un poco También hay que decirlo Un poco de humildad Que lo entiendo También hay que decirlo Oye Están ganando aquí A todo Cristo O sea Quiero decir No llamo por esto Pero Mírame Bueno Oye Adivina a quién he encontrado A Bobby Juega donde nació El fútbol callejero Y ahí os lleva J10 A Río Si Sid y tú Podéis dejar los teléfonos Un ratito Quizás la encontréis Bueno Da igual Tengo que ir al fisio Pero Buen trabajo en la caldera Hay que tener agallas Pero esto es mucho más Que eso Es ambición Dedicación Y respeto Mira Brasil Es la meca Del fútbol Hora de ir Donde nacen las leyendas Hay por favor Que nos vamos A Río Chicos Que nos vamos A Río Hay por favor Oye 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 Que tenemos Ojo Que tenemos Luego Buenos Aires Que bueno Este es el campeonato mundial De FIFA Volta No jodas Que es tan corto Esto y que acabará Luego aquí No lo sé Pero bueno En el próximo capítulo Iremos a ver a Easy Hitman Realmente creo que sí Es bastante corto Esto no lo sé Se supone Bueno Ojo Ha tenido el honor De ver jugar A profesionales Como Alex Hunter Y Danny William Hostia Que bueno Tío Que guapo Pues bueno Iremos a Río A ver que tal Se cuece todo Por allí Y nada Espero que os haya gustado Este capítulo Bastante intenso La verdad Y nada Nos vemos Próximamente En el capítulo 4 De la historia De FIFA Volta Y nada Yo me despido Me voy Adiós